Hola, chicos. Bienvenidos a mi canal Lernaplas. Noticias del tema de hoy son sobre Alil y Sla. Antes de comenzar mi vídeo, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi vídeo. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. En una reciente entrevista, Alil Brahim Ceylan, el talentoso actor que ha capturado la atención del público con su papel en la exitosa serie KZKlara Parman, habló abiertamente sobre su relación con su colega Sla Turcolu. Ceylan no dudó en expresar que todavía guarda rencor hacia Sla, lo que ha dejado a muchos de sus seguidores sorprendidos y curiosos por conocer los detalles detrás de su conflicto. Un amor tumultuoso. La relación entre Alil Brahim y Sla ha sido objeto de mucha especulación en los medios. Aunque ambos actores comenzaron su carrera juntos y parecían tener una conexión especial, las cosas no siempre fueron fáciles. A medida que la fama de ambos crecía, también lo hacían las tensiones en su relación. Las diferencias profesionales y personales comenzaron a afectar su vínculo, lo que llevó a un distanciamiento que sorprendió a muchos de sus fans. En la entrevista, Alil Brahim no escatimó en palabras al hablar sobre su descontento con Sla. Aún estoy muy enojado con ella, confesó. No puedo evitarlo. Hay cosas que me molestaron y que me hicieron sentir traicionado. La vida es así, pero hay momentos en los que es difícil dejar ir esos sentimientos. Las razones del conflicto. Aunque Alil Brahim no entró en detalles específicos sobre la naturaleza de su enojo, se rumorea que las tensiones surgieron debido a diferencias creativas y decisiones profesionales que tomaron ambos durante su tiempo trabajando juntos. Algunos fans especulan que la presión de la fama y la competencia en la industria del entretenimiento también jugaron un papel en su relación deteriorada. Ceyhan también mencionó que es importante para el abordar sus sentimientos y no reprimir el rencor. Es fundamental hablar de lo que sientes, incluso si es doloroso. No quiero que esto me afecte más, afirmó. Su sinceridad ha resonado con muchos, quienes aprecian su valentía al compartir sus emociones. La respuesta de Sla Turcolu. Hasta el momento, Sla Turcolu no ha hecho declaraciones públicas sobre los comentarios de Alil Brahim. Sin embargo, los seguidores de ambos están ansiosos por conocer su perspectiva y si está dispuesta a abordar el conflicto. La falta de comunicación entre ambos actores ha dejado a muchos preguntándose si hay alguna posibilidad de reconciliación en el futuro. Muchas gracias por estar aquí y ver mi vídeo hasta el final. Me encantaría verte en el próximo vídeo. Cuídense mucho y adiós.